Una serie basada en fechas reales. ¿Y qué pasa? Francisco y Catalina salen hoy. Te llamo en cuanto estemos pescando, ¿vale? Ha entrado menos pesca de lo que esperábamos. Queda un mes de campaña. Ha sido una mala racha, pero voy a arreglarlo. No es tan fácil. ¿Aquellos son de embarcación? Van a la deriva. Joder, hay una niña. Malta Radio, Malta Radio, ¿me recibe? Tenemos que perder un día de pesca. Los que se pierden y ya está. Que son 40 por lo menos y nosotros somos 6. Los que estén a favor de subirlos que levanten la mano. A favor. A favor. Tranquilo. Tranquilo. Estamos a 100 millas de Libia y 120 de Malta. A Malta. Es Europa. Allí no tendremos problemas. ¡Volta, va, 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 va! ¡Volta, va! Miquel, ¿qué pasa? ¡A cubierta! ¡Volta, a cubierta! ¡Volta, a cubierta! Y en esta roca vive un poco. Aunque no quieran, hay una ley que les obliga. La ley de mar. La ley de los que mandan. Soy Andrea de Velasco, la embajadora de España. Siento mucho por lo que están pasando, pero estamos haciendo todo lo posible para solucionarlo. Ya puede empezar a esforzarse. A veces se pelea. Garraje el barco y siga a la patrullera. No voy a hacerlo. A veces correte. Tendríamos que estar pescando. ¿Alguno más se arrepiente? ¿Cuánto tiempo llevan sin pescar? ¿De qué tendrían que haber hecho? Esa gente no tiene nada, Pepe. Hicisteis lo que teníais que hacer, ¿vale? ¿20.000 euros de descubierta? Dile a Pepe que puede perder el barco. Solo quieren trabajar. ¿Por qué tienen que pagar ellos las consecuencias? Al gobierno de Malta les pedimos solo una cosa. Trato humanitario. Fucking Spanish. Embajadora, tenemos un problema. No hay acuerdo. Han decidido que como no van a ganar, abandonen. ¿Qué? En el mar ya estaban, ¿eh? No entiendo cómo os gusta esta vida. Vas. ¿Tú te acuerdas de lo triste que estaba siempre mi madre? Pues ahora mi madre soy yo. Lo que más le gusta a Pepe. 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 Amigo, volvería a repetir todos los momentos que hemos pasado juntos. Hostia, volver, volver, volver. Playday, playday. Racismo y Catalina, we need help urgently. No podemos asumir más. We need a doctor, yeah. Si quiere que el barco se mueva, va a tener que venir y hacerlo usted misma. José Doral remains in the custody of the Republic of Malta for a less human trafficking. La Ley del Mar Estrena de la nueva serie Dapunt.